Hola desde Los Ángeles, California. Mi nombre es María y se me ocurrió un nuevo concepto para hacer videos. Voy a ver si puedo hacerlo seguido. Quiero hacer un video todos los días, máximo de 5 minutos. Para los que no me conocen, yo tengo un jardín huerto bastante grande y le llamo jardín huerto porque jardines solo son de plantas de adorno y huertos pues lo que se come. Bueno, y yo tengo muchas como islas y en cada isla tengo un árbol de fruta y muchas flores. Y lo que quiero es que todos los días voy a hacer un recorrido de cada islita. Les voy a hablar de lo que estoy haciendo en ese momento o de lo que está pasando en ese espacio. Esa es la primera isla que está aquí a la entrada y aquí tengo un árbol de peras. Son 5 injertos me parece en el mismo porte injerto, por eso es que algunas peras son rojas. Otras se ven verdes y son 4 o 5, creo que son 5. Ahí se ven las ramas y cada rama, 1, 2, 3, 4, 5 injertos. Bueno, y alrededor y a un lado puse una planta de un vástago. En México las plantas de banana o plátano les decimos vástago. Y aquí hay uno que me regaló mi hermana, pequeñito, pero miren ya está creciendo bastante. Ahí está. Y bueno, esto pertenece a la isla, ¿verdad? Unas fresas de macetas. Aquí están. Esta me la acaban de regalar hace poco. Es una fresa que da la flor color de rosa y las fresas son súper dulces. Aquí ya se está formando la fresita. Y esas están en macetas. Bueno, en esta isla tengo muchas flores de salvia. A los colibrís les encantan las salvias. Yo amo los colibrís. Y yo antes les hacía néctar. Pero dejé de hacerles néctar y decidí que yo, bueno, les voy a poner plantas. Así no me molesto haciéndoles néctar. Y esta es una salvia color de rosa. Esta es una morada con lo de atrás negro. Oh, no me sé los nombres de esas salvias. Porque son salvias híbridas. Eso es lo que decía. Pero puede que tengan por ahí el nombre. Esa es una de las pocas que me sé el nombre. Se llama Texas Fire o Fuego de Texas. Y esta por semilla nace por donde quiera. Y tiene unas semillas pequeñitas que los pajaritos, por eso yo no le quito las flores secas. Porque los pajaritos se comen las semillas. Por acá tengo algo otras plantas. Ese es el que le dicen platanillo o plantain. Una planta medicinal, planta que se puede comer. Digitales o Fox Gloves. Que estos dan flores el segundo año. Estos los germiné el año pasado. Los planté en otoño del año pasado. Y este año ya están germinando. Y cuando ellos dan flor, crece una vara larga, larga, larga. Gigante, gigante, gigante. Miren, así está de flores. Y ya están empezando a secar las semillas. El Fox Gloves. Miren, aquí se están cayendo unas de tan pesadas que están las flores. Es una planta muy tóxica. Hay que tener mucho cuidado cuando la tocamos al lavarnos las manos. Y si tienen niños que les gusta andar en el jardín, no dejen que salgan al jardín y estén solitos tocando y poniéndose plantas o hojas en la boca. Porque es una planta muy tóxica. Hay que tener mucho cuidado. Y así como la vende tóxica, del extracto de sus hojas sacan una medicina que es para el corazón. Así que. Esta es otra salvia que todavía no da flor. Es una variedad diferente. Y esta es morada. Esta más que nada les gusta mucho a los mayatotes de esos negros o a las abejas esas peluditas gorditas solitarias. Aman esa salvia. Aquí está esta que se llama, le dicen, que espuelita. Espuela de caballero, me parece que le dicen. Y esta es una planta súper tóxica para los animales y la gente. Especialmente cuando está en la etapa de floración y semilla. Así que tengan mucho cuidado. Y lo que les quiero decir que muchas plantas del jardín son tóxicas. La mayoría de plantas de adorno que tenemos, ustedes no tienen ni idea cuántas plantas son tóxicas. Hay otras de flor, que todavía no dan flor. Y un rosal que está en la maceta. Y pues bueno, este rosal se llama Golden Celebration. Y esta es la primer isla. Y aquí está. Y ahora, bueno, me despido porque ya pasaron cinco minutos. Mañana regreso, los videos los voy a hacer temprano en la mañana y los voy a subir en ese ratito. Pero quiero hacer uno todos los días porque, pues mi jardín es súper grande. Así que, y no se sientan comprometidos, por favor. A que tienen que... Si los enfado con los videos diarios, no se sientan mal si no los van a ver, ¿ok? Así que, los espero mañana. Bye. ¡Nos vemos ahí!